No existe un momento del día En que pueda olvidarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía estoy Estoy No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía estoy No hay bella No hay bella No hay bella Gracias.